¡Hey! ¡Bienvenidos al verano que más aguanta! Un paraíso donde la conservadora es el mejor amigo del hombre. Bueno, de las mujeres también. Un verano donde por solo mil guaraníes mensajeas ilimitadamente durante 24 horas. Activa tu pack marcando asterisco 454, numeral 100 y viví el verano mensajeando sin parar. Porque con personal, este verano, tu saldo aguanta mucho más.